Como parte de las actividades de arranque de segundo ciclo en la Universidad Nacional, este 8 de agosto a la 1 de la tarde se efectuará en el Auditorio del Campus Pérez Celedón la lección inaugural enfocada en los movimientos sociales y protección territorial en una región andina central de Colombia. Esa será la exposición que se presente en esta primera lección. Bueno, nosotros como universidad siempre nos sentimos muy complacidos de recibir a nuestros estudiantes. En este momento tenemos 1.100 estudiantes, como casi 1.100 estudiantes, entonces los estudiantes es lo que le da vida a todas las instituciones de educación y sobre todo a las de educación pública. Y es que con el comienzo del segundo ciclo también hay varios retos importantes que esperan cumplir en esta casa de estudios. Por supuesto, tenemos muchos retos, sobre todo lo que es la programación de nuevas carreras y la parte presupuestaria, por supuesto, en las instituciones públicas. Sin embargo, desde la sede se hace un gran esfuerzo y uno de los grandes esfuerzos que hacemos es en el desarrollo de la acción sustantiva, en la extensión y la investigación. Nosotros desarrollamos una serie de proyectos. Además, continúan apoyando proyectos importantes, como es el caso de los que llevan a cabo junto a la Embajada de los Estados Unidos. Para contarles, ¿verdad?, que uno de los proyectos que vamos a estar desarrollando el otro año, que vamos a estar continuando, es un convenio con la Embajada de los Estados Unidos. A decir, ¿verdad?, esto lo hemos venido desarrollando por cuatro años. Y ya vamos a empezar con lo que es la selección de estudiantes, que lo hacemos, es un trabajo de cooperación con el Ministerio de Educación Pública también, que interviene en este proceso. Y a final de este año se va a trabajar en esta selección. Esto significa que aproximadamente 100 jóvenes de colegios públicos de la región van a tener acceso a estos cursos durante dos años. Ellos van a estar aprendiendo inglés. En la Universidad Nacional esperan un segundo ciclo muy exitoso aquí en la sede Brunca, en el Valle del General.